Hola niños y niñas de la Escuela Salvador Allende del nivel preguinte. Hoy no les traigo un vídeo haciendo una actividad, solamente traigo este vídeo para que sepan ustedes y sus familias lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana vamos a hacer un repaso de la guía de evaluación que viene para la próxima semana. Necesito que puedan trabajar tranquilos en un lugar donde puedan estar concentrados haciendo estos ejercicios. Recuerden siempre estar con la ayuda del papá, la mamá, la abuela o quien esté a cargo de ustedes. Les recuerdo que cuando terminen de hacer cada ejercicio deben tomar una foto. Tienen que pedirle a la mamá o al papá que le saquen una foto y después nos envíen esa evidencia para que junto con la tía Mariciel podamos observar el trabajo que han hecho. Cuídense mucho y los veremos muy pronto. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!